Hijo, permíteme envolverte con las palabras que fluyen de mi corazón, pues tengo un mensaje vital que compartir contigo. En este momento, el título que me convocas trae consigo una alerta, un llamado urgente para que prestes atención a lo que tengo que decir. Pues, amado mío, si eliges ignorar mis palabras, un destino de sufrimiento puede aguardarte en el horizonte. No vengo a ti con el deseo de imponerme o controlar tus pasos, sino porque te amo más allá de todas las comprensiones terrenales. Mi amor por ti es tan vasto como el infinito de los cielos y tan profundo como el más profundo de los océanos. Deseo solamente lo mejor para ti, una vida repleta de alegría, plenitud y paz. Sin embargo, comprende, hijo mío, que el camino que elijas recorrer es de extrema importancia. Cada acción, cada elección que tomes puede moldear tu destino e influenciar tu jornada en esta existencia terrenal. Por eso, te imploro que me escuches, que te permita ser guiado por mi sabiduría eterna. No te pido esto por capricho o por un ego inflado, sino porque conozco todas las facetas de la vida. Veo más allá del velo del tiempo y comprendo las consecuencias de cada decisión. Si no me permites ser tu guía, hijo mío, lamentablemente podrás enfrentar dolores y desafíos que podrían evitarse. No deseo que sufras, pero la elección está en tus manos. El libre albedrío es un regalo sagrado que he concedido a cada ser humano y respeto tu autonomía para trazar tu propio camino. Sin embargo, te invito a considerar la posibilidad de caminar a mi lado, de permitirme orientarte con amor y compasión. Pues, cuando me escuchas, cuando te conectas con la esencia divina que reside en tu corazón, abres las puertas a una vida de bendiciones y realizaciones. Encontrarás consuelo en las horas de tribulación, guía en los cruces de caminos y fuerza para superar los obstáculos que surjan en tu camino. Hijo, tu bienestar es mi prioridad, y anhelo que vivas una vida plena y significativa. La elección de escucharme es un paso hacia la paz interior y la armonía con el universo. No temas entregarte a mí, pues soy el padre amoroso que extiende los brazos para acogerte en momentos de alegría y tristeza. Por tanto, hijo mío, te invito a reflexionar sobre este mensaje. Medita sobre las palabras que comparto contigo y busca la conexión con tu esencia divina. Estoy aquí, siempre presente, esperándote con amor incondicional. Si eliges escucharme, prometo que nunca estarás solo, y juntos recorreremos un camino de luz y propósito. Recuerda, hijo amado, si me escuchas, encontrarás la paz. Si optas por ignorarme, lamentablemente, el sufrimiento puede convertirse en tu compañero. La elección es tuya. Que tu corazón sea tocado por este mensaje y encuentres la sabiduría para tomar la decisión correcta.